Bueno, vamos a hacer un taller de urología desarrollando algunas preguntas y viendo cuál es la alternativa más correcta en cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿todas las siguientes afirmaciones sobre nefrolitiasis son ciertas, excepto? La primera dice, ¿los cálculos de estruita son resultado de infección urinaria por bacterias, generalmente por especies que se llaman proteus? Entonces, ¿cuáles son los cálculos de estruita? Estos son los cálculos de estruita, son los cálculos coraliformes, que tienen una forma de coral, ¿no? Tienen esta forma. Y estos cálculos de estruita normalmente están formados por fosfato, amón y magnesio. El fosfato, amón y magnesio de estos cálculos, generalmente el amonio está formado por el NH4 y este amonio se transforma gracias a que algunas bacterias tienen una enzima que se llama la uriácea. Esta uriácea convierte el NH3, que es el amoniaco, en el NH4, que es el amonio. Entonces, bueno, el componente infeccioso de la bacteria hace que se forme el tercer componente del cálculo de estruita. ¿Cuál es el principal germen que origina este cálculo de estruita? Proteus. 70% de las bacterias están formadas por proteus, ¿no? Y es el germen que principalmente origina estos cálculos infecciosos. Estos cálculos infecciosos generalmente persisten en pH alcalino. Entonces, es un medio propicio para formar generalmente cálculos de estruita. Entonces, la primera pregunta, la alternativa A, es si los cálculos de estruitas resultan una infección urinaria por bacterias. Eso es verdadero, porque la bacteria forma el componente del amonio, del fosfato de amonio de magnesio, gracias a una enzima que se llama la uriácea. Los cálculos son causa frecuente de hematuria aislada. Cuando nosotros vemos la hematuria, generalmente la hematuria puede ser de diferentes causas. Puede ser cánceres que pueden producir hematuria, traumas que pueden producir hematuria. Entonces, puede haber compromisos locales del riñón, como traumas, cánceres, infecciones urinarias, cálculos, tumores urogenitales, como enfermedades renales difusias como la glomerulonefritis, que pueden producir hematuria, la poliarteritis, lupus, fármacos, anticoagulantes como warfarina, que puede producir el sangrado por la urina. Y entonces, cuando hablamos de los cálculos urinarios, cuando un paciente es joven y está sangrando por la urina, debemos pensar en dos posibilidades, problemas infecciosos o litiasis. Y en persona de tercera edad que está sangrando, debemos pensar en cáncer. Entonces, la respuesta B también es verdadera. La alternativa C dice, los cálculos azúricos se forman fácilmente en una urina alcalina. Cuando vemos cálculos de azúrico, el azúrico es un cálculo radiolúcido, o sea que en las placas no se ven nada. Y normalmente los cálculos, hay cálculos que presenten pH alcalino y hay cálculos que presenten pH ácido. El cálculo estruita, que hemos visto antes, precipita en un pH alcalino. Y los que presenten pH ácido son dos principalmente. Uno es el cálculo azúrico y dos, los cálculos de cistina. Hay en general cuatro tipos de cálculos. Tenemos calcio, que es el más frecuente. Estruita, que es el cálculo infeccioso, que está formado por fosfato, amón y magnesio. Azúrico, que es radiolúcido. Y la cistina, que es el cálculo editario. De esos cuatro tipos de cálculos, normalmente hay cálculos que presenten un determinado pH. El cálculo de estruita, precipita en pH alcalino. Y el cálculo de cistina y azúrico, precipita en pH ácido. Entonces, este cálculo, precipita en pH ácido, ¿no? Y entonces, obviamente, la respuesta a esta sería falsa. Porque los cálculos azúricos se forman fácilmente en pH alcalino. Ese es falso. Es en pH ácido. ¿La dieta baja de calcio puede promover la oxaluria y peroxaluria? Sí. Cuando una persona empieza a hacer dieta de calcio, entonces lo que va a ocurrir, va a existir una mayor solución intestinal de oxalatos. Ya como consecuencia de la pérdida de la dieta de calcio. Y eso es verdadero. Y el tratamiento terapéutico de los tumores malignos provocó una hipergurisuria capaz de producir cálculos con pH normal. Eso también es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fármacos, hay medicamentos que pueden producir cálculos, ¿no? Hay medicamentos que pueden producir piedras. Y también, realmente, los cánceres pueden producir lo que se llama una hipergurisemia. Cuando vemos la hipergurisemia es por la necrosis. Entonces, por la muerte celular. Entonces, la muerte celular puede aumentar el ácido úrico, ¿no? Y entonces, también, la quimioterapia produce necrosis. Y cuando se da tratamientos con quimioterapicos, esa necrosis puede aumentar los niveles de ácido úrico. ¿Ya? Por la destrucción celular. Entonces, cuando vemos el ácido úrico, generalmente, el ácido úrico no solamente se puede elevar en gota. Las personas que tienen gota, problemas articulares. También se puede elevar enfermedades secundarias, como, por ejemplo, cánceres. También puede producirse enfermedades renales cuando no se puede eliminar el ácido úrico a través del riñón. Medicamentos, ¿no? Y también problemas endocrinológicos. Entonces, no solamente el ácido úrico se puede elevar cuando hay la gota, ¿no? En la sangre. Entonces, la respuesta en la pregunta 1 es, obviamente, la respuesta C. Porque el resto de alternativas es verdadero. Los cálculos azúricos persisten en pH ácido y no alcalino. Entonces, estos son varios medicamentos que pueden producir cálculos, ¿no? Como el aceite de la amida, corticodias, la vitamina C, la ceofilina, furosemida. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la formación clínica más frecuente de la nefropatía por reflujo? ¿Qué quiere decir reflujo? El reflujo quiere decir que la orina se va de la vejiga hacia el riñón. Se llama reflujo vésico-lateral. Y cuando existe eso, eso ocurre, más que todo, principalmente en los niños, en los recién nacidos, por un problema congénito, porque no existe lo que se llama el túnel sumucoso. Este túnel sumucoso es el trayecto del ureter sobre la pared de la vejiga. Cuando la orina se empieza a llenar dentro de la vejiga, entonces esta orina, realmente lo que va a ocurrir es, va a aplastar ese túnel sumucoso, y al aplastar ese túnel sumucoso, va a impedir que la orina se vaya hacia la parte superior. Algunos niños nacen sin ese túnel sumucoso, y entonces cuando la vejiga se empieza a llenar, ya no va a haber túnel sumucoso que aplastar, y la orina se va hacia arriba. Y eso que va a ocasionar hidronefrosis. Diferentes grados de hidronefrosis. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando un paciente, un niño nace y tiene reflujo vesico-colateral? Va a ocurrir infección urinaria. Y la infección urinaria en los niños, la causa más frecuente de infección urinaria, reflujo vesico-colateral. Reflujo vesico-colateral. Entonces, cuando nos preguntan, ¿cuál es la forma de presentación clínica más frecuente en la enfermedad de reflujo? El reflujo vesico-colateral, realmente va a ocasionar itus en los niños. Infecciones urinarias. Entonces, la respuesta es la B. Proteinuria sintomática, litiasis, insuficiencia renal crónica, dolor. Realmente, no es la forma más típica, realmente, del reflujo, sino lo más frecuente es las infecciones urinarias. Obviamente, el paciente, cuando se produce reflujo vesico-colateral, va a producir hidronefrosis y eso, al final, también va a producir daño renal. No daño renal. Pero la presentación clínica más frecuente es la ITU, la infección urinaria. Entonces, un niño que tenga infección urinaria recurrentes, hay que pensar siempre en la posibilidad de reflujo vesico-colateral. Quiere decir que la orina se va de la vejiga hacia el riñón y solamente tiene que haber un trayecto del riñón hacia la vejiga. En la siguiente pregunta, dice, paciente que sufre accidente de tránsito sin pérdida de conciencia y constantes signos con funciones vitales estables, tipo hematocrito-55, y en la tomografía puede extraer un hematoma hepático con una laceración riñal derecha de 3 centímetros con restauración de contraste. ¿Cuál es la conducta a seguir? O sea, ¿qué va a pasar cuando tenemos un traumatismo renal? Cuando tenemos un traumatismo renal, tenemos 5 grados de traumatismos. Entonces, tenemos el grado 1, el cual es cuando se forma un hematoma entre la cápsula y la pared del parénchima renal, pero el parénchima está intacto. El grado 2 es cuando se rompe el parénchima menos de un centímetro. El grado 3 es cuando el parénchima se rompe más de un centímetro. El grado 4 es cuando se rompe el sistema excretor y todo el contraste se basa al exterior. Y el grado 5 es lo que se llama el estallamiento renal. El grado 4 y el grado 5 son los traumatismos renales mayores y esos posiblemente tengan que entrar a sala de operaciones. El grado 1, 2 y 3 son los pacientes que tienen traumatismo renal menores y esos se dejan en observación. Obviamente con la expectativa y la posibilidad de poder entrar a sala. Entonces tenemos los traumatismos renales menores y mayores. Entonces tenemos un paciente que tiene una lesión de más de 3 centímetros, una lesión de 3 centímetros de riñón, y miren el blanco es el contraste que se sale hacia afuera. Entonces, ¿qué grado de traumatismo será? Si tiene 3 centímetros y el contraste se hace afuera, obviamente sería un traumatismo grado 4. Entonces, esos todos los traumatismos, normalmente siempre existe la posibilidad de entrar a sala, a sala de operaciones. Y entonces, cuando un paciente tiene un traumatismo renal, lo primero que se hace es un tratamiento conservador, especialmente su función vital está en estable. Cuando las funciones están, el paciente está chocado, hipotenso, y está con taquicardia, y le pasamos sangre y sigue hipotenso, esos pacientes posiblemente tengan que entrar a sala de todas maneras, y ahí pensamos que el paciente tenga un traumatismo grado 4 o 5. Pero cuando nosotros hacemos esta clasificación, no quiere decir que el grado 2 nunca va a entrar a sala, y cuando tenemos un grado 3, nunca va a entrar a sala. Todos van a entrar solamente a observación. No, no es así. Un paciente se evalúa al paciente de acuerdo a las funciones vitales, a la hemoglobina, al hematocrito, y si el paciente se sigue chocando, a pesar de que el paciente tenga un traumatismo a grado 3, tiene que entrar a sala. Igual ocurre con el grado 4 y el grado 5. Hoy meten los que tienen grado 5, la primera posibilidad es que esté con hematocritos bajos, hipotesos, taquicárdicos, y si ese paciente tenga que entrar a sala. Entonces, aquí primero es la observación. Siempre observamos a esos pacientes que tienen un traumatismo renal. Con la ocasión de un drenaje percutáneo, no, porque esos hematomas se resuelven solos. La O peritoneal tampoco no tiene nada que ver, porque generalmente el hematoma es en retroperitoneo, y eso se contiene en la zona posterior de la cavidad peritoneal. La artigrafía renal realmente se utiliza solamente para hacer el diagnóstico que el vaso que está sangrando, y cuando hacemos la artigrafía también podemos embolizar la arteria que está sangrando. Entonces, no solamente va a servir para el diagnóstico, sino también para tratamientos de los vasos sanguíneos que están sangrando. Y reparación quirúrgica de las relaciones, obviamente, si entramos a sala. Lo primero que tenemos que hacer cuando existe un traumatismo renal, observarlo. Y el paciente tiene que estar en reposo absoluto. Claro, o sea, lo lógico es que el cuadro clínico sea, que el traumatismo de grado mayor, el paciente esté hipotenso, taquicárdico, todo eso. Entonces, esos pacientes tienen que trasarlo, porque si tú le pasas sangre, si es chocado, y si el paciente está con alteración de las funciones vitales, hipotenso, y entonces, por más que sangre le pases, eso va a bajar la presión, ¿no? Entonces, porque el vaso está sangrando. ¿Ya? ¿Sí? Cuando, claro, el hecho de que las funciones vitales estables, quiere decir que no tiene taquicardia, no tiene función, tendría la posibilidad de que tenga un traumatismo renal mayor. Y no solamente, o sea, lo que tenemos que ver es las funciones vitales, porque nos tiene que dar las funciones vitales. Cuando tenemos un traumatismo renal, estamos en emergencia, el paciente no le tenemos tiempo de hacerle exámenes de laboratorio o imágenes. El paciente está en la camilla y está chocado. No da tiempo a hacer, ah, vamos a hacer una tomografía, vamos a hacer un estudio de razonance o cualquiera de las cosas, porque el paciente está chocado y tenemos que tomar la decisión en ese momento. ¿Sí? Se puede desajar la observación. Y con la posibilidad, el riesgo de que tenga que entrar a sala. ¿Ya? Siempre el cuadro 4 y 5 hay más riesgo de entrar a sala. Pero en cualquier traumatismo, lo primero que tenemos que hacer es reposo absoluto. Pero si el paciente está con taquicardio, hipotenso, le pasamos sangre y si es hipotenso, si es chocado, ese paciente tiene que entrar a sala. ¿Qué de cosas decide entrar a sala? No va a ser en ese momento que usted está en emergencia el estudio de imágenes, sino las funciones vitales, el matocrito, ¿ya? del paciente. ¿Ya? Entonces la observación es lo primero que hacen si las funciones vitales están estables. Pero si el paciente está chocado, hipotenso, por más que pase en el sangre, ¿el tratamiento cuál sería? Entrar a sala. Entrar a sala. ¿Ya? La función vital estable es lo que lo determina. Esto es lo que determina que el paciente deje en observación. Y el tratamiento conservador en la observación es, obviamente, hacer matocritos seriados, controle de funciones vitales y el paciente en reposo. Ni siquiera tiene que ir al baño. ¿Ya? Tiene que orinar en su cama. ¿No? Controle la uresis, controla la orina. Y siempre la posibilidad de que ese paciente tenga que entrar a sala. ¿Ya? Porque si el paciente está en reposo y está tranquilo, y al día siguiente está taquicárdico, hipotenso, le pasamos sangre, y después se tranquilizó, y a otra vez está taquicárdico, hipotenso, quiere decir que hay un vaso que está sangrando. Entonces, siempre existe la posibilidad de entrar a sala. Con cualquier grado de traumatismo. ¿Ya? La pregunta 129 dice, ¿Cuándo sospecha una torsión testicular, el tiempo de isquemia, cuál es el máximo de horas para lograr salvar el testículo? ¿No? Un paciente que tiene una torsión testicular, se ha girado el testículo a 360 grados. Entonces, se ha dado una vuelta, y si nosotros no hacemos nada, el testículo se necrosa. ¿Cuánto tiempo tenemos para destorzar el testículo? Para destorzar el testículo y fijarlo a la bolsa escrotal, tenemos seis horas. Si ya nosotros hemos dado, de repente el paciente vino a las dos de la tarde, y el olor empezó hace dos días, ya no es una emergencia. ¿Por qué no es una emergencia? Porque el testículo ya se necrosó, y ya perdió el testículo. ¿Cuándo es una emergencia? Cuando empezó el olor, seis horas de tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es destorzar el testículo, y la extorsión testicular es hacia la cara externa del muslo, porque el testículo se tuerce hacia la cara interna del muslo. Entonces, tenemos que destorcerlo hacia la cara externa, ya hacia la cara externa. Y fijamos el testículo hacia la bolsa escrotal. Cuando nosotros fijamos el testículo a la bolsa escrotal, se llama orquidopexia. Orquidopexia. Es la fijación del testículo a la bolsa escrotal. Cuando tenemos un testículo que se ha torcido, el cuadro clínico es un dolor intenso, abrupto, que aparece repentinamente. ¿Ya? Y entonces, cuando tenemos una torsión testicular, siempre tenemos que ver que los testículos son como gemelos. Si un paciente se ha torcido un testículo, existe un futuro, la posibilidad de que el otro testículo se pueda torcer. Entonces, tenemos que fijar los dos lados. Cuando hay que torcer el testicular. Entonces, aquí la respuesta son seis horas. Seis horas es el tiempo máximo que nosotros tenemos que tener para destorcer un testículo. Si el testículo ya, generalmente, tiene 24 horas, ese testículo ya se perdió. Ya no es una emergencia. ¿Ya? La pregunta 130 dice, mujer de 60 años que presenta un deseo imperioso de orinar, prendo orina antes de llegar al baño. O sea, que estoy corriendo al baño y antes de llegar al baño se me escapó la orina. La incontinencia urinaria que presenta el paciente es, cuando tenemos incontinencia, vamos a ver diferentes grados de incontinencia. En general, son cinco tipos de incontinencia. Una incontinencia se denomina la incontinencia de esfuerzo, que es cuando el paciente tose, carga peso, se le escapa la orina. El otro tipo de incontinencia es de urgencia, que es cuando el paciente tiene que ir corriendo al baño, porque si no llega al baño, y antes de llegar al baño se escapó la orina. Eso se llama incontinencia de urgencia. Y eso se ocurre más que todo porque la vejiga se contrae antes de tiempo, y eso se llama hiperactividad vesical. Entonces, hiperactividad vesical. Entonces, cuando nosotros tenemos una vejiga hiperactiva, es una vejiga que no almacena los 500, sino se contrae con 300, se contrae con 400, se contrae con 200. Y eso se llama vejiga hiperactiva. ¿Como consecuencia de qué? Que acaba de producir esa vejiga hiperactiva, urgencia, y cuando se escapa la orina, incontinencia de urgencia. Y que la incontinencia de rebosamiento es un paciente que no puede orinar y está con globo vesical. Entonces, cuando el paciente está con globo, entonces, ¿qué ocurre? La vejiga se llena tanto que la vejiga aumenta la presión dentro de la vejiga, y esa aumenta de presión vence la presión de los esfínteros y se escapa la orina. Entonces, eso es cuando el paciente tiene globo, retención de orina, urinaria aguda, y eso es la incontinencia por rebosamiento. La incontinencia total es cuando siempre el paciente está goteando, 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 y nunca orina. Entonces, esa incontinencia total es producida por un daño del esfínter interno, principalmente, porque el esfínter interno, ya saben que está inerroado por el sistema simpático, que controla los músculos lisos del esfínter interno, y eso es lo que nos permite la continencia urinaria. Pero también la incontinencia total puede ser una anomalía anatómica. Por ejemplo, si existe una comunicación entre la vejiga y la vagina. Si hay un hueco entre la vejiga y la vagina, todo se escapa por la vagina, y el paciente está mojando continuamente con pañales. Entonces, va a haber varios tipos de incontinencia. Puede haber una incontinencia total por daño del esfínter, o por una anomalía congénita o adquirida que hace que existe una comunicación entre el tracto urinario y el exterior. La incontinencia funcional es cuando el paciente tiene demencia senil o Alzheimer. Entonces, si tiene demencia senil o Alzheimer, a ellos no les interesa dónde orinar. Están almorzando y tienen ganas de orinar y se orinan, y moja el pantalón. Entonces, están en el cine y están viendo la película y tienen ganas de orinar y se orinan. Entonces, al final, la familia, ¿qué tiene que hacer? Usar pañales. Su tracto urinario está normal, sus esfínteres están normales, pero como a ellos no les interesa dónde orinar, entonces orinan en cualquier sitio, y en un sitio inapropiado, y entonces el paciente al final está usando pañales. Entonces, esos son los cinco tipos de incontinencia que existen. La incontinencia mixta es la unión de la incontinencia de esfuerzo y de urgencia. ¿Ya? Esfuerzo y urgencia. Entonces, cuando tenemos mujeres de 60 años que tienen que llegar al baño y antes de llegar al baño se escapó la orina, eso se llama incontinencia de urgencia, y eso es por una vejí hiperactiva. Una vejí hiperactiva que se contrae antes de tiempo. ¿Ya? El esfuerzo, ya sabes, cuando tose, se escapa la orina. La mixta es la unión del esfuerzo y la urgencia. La genuina es, bueno, más que todo es la incontinencia total. Y el desbordado ambiente es cuando el paciente tiene globo. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la B. Sobre la tuberculosis subinaria, señale cuál es la afirmación incorrecta. La pregunta dice, ¿Se obtiene un diagnóstico seguro en el 90% de los casos cultivando tres muestras a la primera hora de la mañana? Bueno, cuando nosotros vemos el cultivo de BK de orina, el BK de orina normalmente no son tres muestras, sino son cinco o ocho muestras. ¿Ya? Entonces, pero este es, bueno, relativamente cierto. Entonces, son muestras de orina en las cuales nos da, buscamos el BK, igual que el BK de esputo. ¿Ya? Entonces, ¿es cierto? ¿Puede afectar cualquier tramo de tracto urinario urogenital? Es cierto también. Cuando tenemos tuberculosis, la tuberculosis ataca primero al pulmón. Y cuando se desarrolla en el pulmón, nosotros sabemos que existe en el pulmón dos posibilidades, que desarrolla la enfermedad de tuberculosis con baja de peso, sudoración nocturna, hemoptisis, tos crónica, o también el paciente no tiene ninguna molestia de desarrollar el complejo de GOM. Cuando nosotros tenemos la tuberculosis, basta que nosotros tengamos el contacto con alguien con tuberculosis, llámese desarrollando la enfermedad del complejo de GOM, para que la bacteria pueda migrar por viva hematógena hacia el riñón. Y cuando llega al riñón, esa primera fase, que se disemina por viva hematógena, se llama la fase de siembra. La segunda fase, cuando llega a la zona cortical, más que todo va a actuar con anticuerpos y macrófagos que van a ir contra la micobacteria. Y eso se llama la segunda fase, que se llama la fase prealérgica. En esa fase, algunas micobacterias van a ser destruidas por los anticuerpos y macrófagos, y se va a eliminar la micobacteria. En la tercera fase, esa micobacteria que sobrevivió al ataque a los macrófagos anticuerpos, van a pasar a una tercera fase, que se llama la fase latente. En esa fase latente, la micobacteria va a estar dormida por 8 o 10 años. Y en la cuarta fase, va a ser la fase de reactivación endógena, en la cual la micobacteria despierta y empieza a invadir, en forma calcular descendente, todo el tracto urinario, invadiendo el ureter, la pelvis renal, la vejiga, la próstata, y de la próstata hay un conducto que es dentro de la ureter prostática, un conducto que se llama el conducto eyaculador, y ese conducto eyaculador es la unión de dos cosas, del conducto diferente con las vesículas seminales, y la bacteria migra por el conducto eyaculador, se mete en las vesículas seminales y se va a hacer el testículo. Entonces, esa es la forma como se disemina la enfermedad. Entonces, ¿puede afectar cualquier parte del tracto urogenital? Sí. Por vía canicular descendente, invade todo el tracto urinario y genital. En las mujeres, normalmente en las trompas uterinas, ¿cómo se llega a la micobacteria? Se piensa que puede existir una disemilación hematógena de pulmón hacia las trompas uterinas, igual que en la zona cortical del riñón. Entonces, en las trompas uterinas existe la disemilación hematógena, pero el resto del tracto urgenital en los hombres, claramente, y en los hombres y en el ureter, en el riñón, en la vejiga y en la próstata, claramente se disemina y el testículo por vía canicular descendente. ¿Ya? Entonces, va a afectar cualquier parte del tracto urgenital, es el verdadero. Sospechar ante pibre estérico o urinarias fuertemente calinas. Cuando nosotros vemos la tuberculosis, y la tuberculosis, vamos a encontrar la tria de colombino. La tria de colombino es, más que todo, el examen de orino. Y en el examen de orino buscamos el pH, buscamos, hacemos un cultivo para gérmenes comunes, y también buscamos la presencia de leucocitos. Entonces, la leucocituria, la presencia de un cultivo negativo y un pH ácido es lo que caracteriza la tuberculosis. Y eso es lo que se llama la tria de colombino. Entonces, obviamente, cuando vemos esta alternativa, sospechar ante fibres estéricos o urinas fuertemente calinas, ese es falso, porque la orina normalmente se sospecha en tuberculosis cuando es un pH ácido. el pH ácido. Entonces, la tria de colombino es pH ácido, leucocituria y cultivo para gérmenes comunes negativo. Y entonces, eso es lo que haría la tria de colombino. Y esto sería la falsa. Los varones tienen prevención por el epimo que la tuberculose genital se ubica mayor frecuencia en la mujer. La mujer se ubica más que todo por problemas de infertilidad, porque el sitio más frecuente que afecta en las mujeres es en las trompas uterinas. La mujer no puede tener hijos y se hace una biopsia y encuentra tuberculosis. Y en los hombres, el sitio más frecuente es en el testículo, en la zona del epimo. ¿Y por qué en la zona del epimo? Cuando nosotros vemos la bacteria, la bacteria es realmente en la zona cortical del riñón, busca la zona del gomérulo porque existe mayor vascularización. Acuerden que la micobacteria es un germen aeróbico. Entonces, cuando la bacteria busca los órganos, va a buscar los sitios de mayor oxigenación en los órganos. Cuando vemos tuberculosis, la micobacteria desciende por el ureter, se va a la vejiga, se va a hacer el conducto de oculor, invade los ciclos siminales, se mete por el conducto deferente del testículo y cuando llega al testículo va a buscar los sitios de mayor oxigenación. Cuando tenemos el testículo, los sitios de mayor oxigenación son dos sitios principalmente, uno es en la cabeza del epimo y otro es en la cola, donde hay tres arterias, que es la arteria espermática, la arteria funicular y la arteria diferencial que forman los plexos. Entonces, cuando la micobacteria va migrando por el conducto deferente, va a encontrar el primer plexo que es en la cola del epimo y ahí es donde se va a quedar. Principalmente ahí es el sitio de preelección de la tuberculosis, en la cola del epimo, porque es el primer plexo arterial que va a encontrar y es, acuerden que la bacteria es un germen aeróbico y entonces donde existe mayor cantidad de sangre, mayor oxigenación y es donde va a obtener el medio ambiente adecuado para desarrollarse la micobacteria. Entonces, la tuberculosis, los valores tienen la elección por el epimo, en la cola del epimo y en las mujeres en las trampas uterinas. Es un proceso que se produce por diseminación hematógena, sí, es cierto, porque la primera fase de la tuberculosis es la diseminación de pulmón hacia la zona cortical del riñón y eso se llama la fase de siembra. Entonces, es la primera fase de la tuberculosis. Entonces, eso también es verdadero. La única fase sería la triada de colombino que no es orinas alcalinas sino es orinas ácidas. La respuesta es C. Niño de 6 años con hemipiotrofia, hemipiotrofia, tiene una masa abdominal lisa y firme que no sobrepasa la línea media, tiene una hipertensión arterial y el segmento de orina tiene una hematuria microscópica. ¿Qué sospecharía ahí? Si estamos pensando en hematuria, estamos pensando obviamente en el tracto urinario. ¿Ya? Todos los tumores del tracto urinario realmente se caracterizan por producir hematuria. Entonces, tenemos que ver un tumor que realmente está asociado con el tracto urinario. Y los tumores en los niños, obviamente, el tumor más frecuente es el tumor de WIMS. El tumor de WIMS está asociado con el cromosoma 11 y normalmente es una masa que realmente va a producir síntomas. 75% de los casos pueden presentarse en niños normales sin ninguna alteración, pero hay un 25% de los casos que pueden encontrarse en mi hipertrofia, en mi hipertrofia y aniridia que es ausencia de iris, ¿no? Y entonces, eso puede ocurrir en el 25% de los casos. Pero el 75% de los casos pueden ser niños sanos. Cuando hablamos de la clínica del tumor de WIMS, vamos a encontrar la criada. La criada del tumor de WIMS es masa abdominal que ocurre en el 75% de los casos, hematuria y hipertensión arterial. Hipertensión, masa y hematuria. ¿Ya? Es la triada del tumor de WIMS. En los adultos, la triada de un cáncer de renal de adulto es dolor, masa, hematuria. Dolor, masa, hematuria. En los niños, la triada es hipertensión, hematuria y masa abdominal. ¿Y cuál es lo más predominante de los tres? Obviamente es la masa abdominal, por la cual la madre llega al niño, al pediatra, porque le palpa una bola o un bulto en la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la respuesta, aquí tenemos que ver tumores que están asociados con, realmente, que produzcan hematuria, ¿no? Y está asociado con la hipertrofia, hemipiotrofia, ese es solamente el tumor de WIMS y aniridia también con el tumor de WIMS. La displasia renal multiquística es lo que se llama región multiquístico y es una enfermedad congénita unilateral que es benigna, ¿ya? Que es benigna. Entonces, es una enfermedad congénita benigna y es el tumor benigno más frecuente en los niños, ¿ya? Pero no produce la hemipiotrofia. Aquí la clave es la hemipiotrofia. El nefrofia mesoplástico también es una tumoración congénita de los niños. El neuroblastoma no tiene nada que ver con el tracto urinario y la hidronefrosis tampoco estaría asociado con la hemipiotrofia, ¿no? Entonces, la única enfermedad que puede producir hemipiotrofia y hipertensión arterial es el tumor de WIMS. Pero aquí la clave es la hemipiotrofia, igual que la hemididia, ¿no? La pregunta 128 dice mujer de 52 años presenta un deseo imperioso de miccionar hace cuatro días y se agrega pérdida de orina antes de llegar a los servicios higiénicos. El cultivo ha salido negativo. Obviamente, la respuesta es la incontinencia de urgencia, ¿no es cierto? Es un paciente que tiene que ir corriendo al baño. ¿Qué va a pasar si tenemos una fístula bésico-vaginal? Si tenemos una fístula bésico-vaginal como este caso, que es una comunicación entre la vejiga y la vagina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el paciente dice que a pesar de que orina, siente que sale agua por la vagina y que todo el día está saliendo agua por la vagina y todo el día está goteando por la parte vaginal. Y estas fístulas bésico-vaginales están asociadas con las cirugías ginecológicas, principalmente las histerectomías. ¿Ya? La histerectomía. Entonces, la incontinencia, la fístula bésico-vaginal va a dar una incontinencia total. Total. La incontinencia por rebosamiento, el paciente tendría que tener globo, la incontinencia de esfuerzo, el paciente tose o hace esfuerzo y escapa a la orina, ¿no? Y la incompetencia efiteriana es la incontinencia total. ¿Ya? Cuando siempre se escapa la orina, gotea, gotea, gotea en forma permanente. Entonces, la respuesta sería la B. Paciente varón de 40 años que sufrió accidente de tránsito en dolor de la región lumbar derecha, tiene un examen de orina microematuria, tiene una tomografía con un tumor retropatinal y una recesión de grado 2 en el riñón del lado derecho. ¿Cuál es la conducta a seguir? Igual que el caso anterior, tenemos un paciente que tiene un traumatismo que dice que tiene grado 2, o sea, que dice que se ha roto el parínquima menos de un centímetro, como en este caso. Tenemos una ruptura del parínquima renal, ¿no? Así de este tamaño. Y entonces, estos pacientes realmente tienen que, lo primero que se tiene que hacer es observarlos, ¿no? Observarlo y darlo en reposo absoluto, más que todo para dar un tratamiento conservador. Si el paciente entraría a sala, el tratamiento sería muchas veces sacar el riñón. Ya sacar el riñón. Entonces, la respuesta sería la D, ¿no? Y el mismo caso que el caso anterior que el paciente tenga un traumatismo renal. Ahora, cuando nosotros sospechamos un traumatismo renal menor, cuando el paciente, sus funciones vitales son estables y cuando no hay hematuria macroscópica, hematuria macroscópica, ¿ya? La hematuria puede ser microscópica y tu control de funciones vitales estables y nosotros pensamos que la primera posibilidad es que tengamos un 70% de probabilidades que tenga un traumatismo renal menor, ¿ya? Cuando funciones vitales son estables y microhematuria. Entonces, la respuesta sería la D, observación y manejo médico. Paracentesis, laparoscopía, laparotomía, eso no se hace con un punidado de memoria ni tampoco el lavado peritoneal. Los traumatismos renales, normalmente, tenemos que hacer estudios y normalmente, obviamente, lo ideal es que hagamos todos los estudios de imágenes en un traumatismo renal. El estudio más importante es la tomografía. ¿En qué casos realmente debemos hacer estudios de imágenes? En los traumatismos renales penetrantes, en todos los traumatismos penetrantes, la arma blanca o de fuego, tenemos que hacer un estudio de imágenes. En los niños, tenemos que hacer también estudios de imágenes. En todos los pacientes que estén chocados, tenemos que hacer estudios de imágenes, y con hematuria macroscópica o microscópica. Entonces, el único caso que nosotros podríamos tener la seguridad que es un traumatismo renal menor y podríamos decir, bueno, podríamos esperar el estudio de imagen es aquel paciente que sus funciones son estables y tenemos micro hematuria. Entonces, solamente ese caso y un adulto que no sea niño y que sea un traumatismo contuso, no penetrante. Entonces, ahí, realmente, no tendríamos tanta la urgencia de hacer estudios de imágenes porque sabremos que posiblemente tenga un traumatismo renal menor. Pero en general, cuando ustedes le pregunten cuál es el diagnóstico de un traumatismo, es hacer una tomografía. La relación de una torsión testicular del cordón, ¿cuál es la siguiente de esas formaciones no es correcta? Uno es, el dolor escrotal de inicio lente y progresivo. Cuando tenemos una torsión testicular que se ha torcido en 360 grados, el dolor es intenso y abrupto. No es crónico ni progresivo. Y normalmente estas torsiones testiculares ocurren en los adolescentes principalmente. ¿Y por qué ocurren en los adolescentes de 2 a 18 años? Porque el testículo todavía es de bajo peso. Todavía no ha llegado a la pubertad y el testículo es bajo peso. Y el músculo, hay un músculo que se llama el músculo cremaster que se encuentra en el cordón enfermático. Ese músculo cremaster que se encuentra en el cordón, jala el testículo hacia arriba y es lo que se llama testículo ascensor, que sube y baja. Entonces, los niños cuando tienen testículo de bajo peso, entonces permite que el músculo cremaster lo jale hacia arriba y abajo. Y ese testículo ascensor puede ser un factor de riesgo para una torsión testicular. Cuando un niño ya llega a la pubertad, el testículo crece y ya el testículo crece y aumenta de tamaño y aumenta de peso y entonces el músculo que el máster ya no lo puede jalar hacia arriba. Entonces, muchos niños que tienen testículo ascensor desaparece el testículo ascensor cuando llegan a la adolescencia o la pubertad. Por eso que la razón es el pico de edad de las cuales ocurre la torsión testicular es en los adolescentes de 12 a 18 años. Cuando tenemos dolor clínico es un dolor intenso que no calma con una posición, no calma con ningún movimiento ni calma con la elevación del testículo que ocurre cuando existe la orquipidimitis. Entonces, no calma con nada el dolor, es un dolor intenso a bruto que repentinamente aparece. Entonces, esa sería falsa, ¿no? No es correcta. El dolor descartable es de inicio lento y progresivo, es falso porque es de inicio abrupto e intenso. El diagnóstico diferencial se debe hacer con la epidimitis, es verdadero porque la orquipidimitis es una causa que puede producir dolor testicular y eso es lo que hay que diferenciar cuando tenemos una torsión testicular. Cuando hay dolor testicular hay tres enfermedades que tenemos que diferenciar. Uno es la orquipidimitis, dos, la torsión didati y tres, la torsión testicular. Son las tres enfermedades que tenemos que diferenciar. Torsión testicular, la torsión didati y morgani y la orquipidimitis que es la infección del testículo. Con mayor frecuencia se produce de manera espontánea, sí, porque el paciente puede estar durmiendo y se le tuerce el testículo sin ninguna razón. La intervención quirúrgica debe ser lo más rápido posible, sí, porque la respuesta tiene que ser antes de las seis horas. Seis horas. Y debe explorarse el lado opuesto, eso también es cierto porque hemos dicho que la ficación es bilateral, bilateral. Nunca es unilateral porque si hacemos la ficación unilateral estamos haciendo un trabajo parcial. Siempre es los dos lados. Cuando se tuerce un testículo tenemos que fijar el lado contralateral. Los dos testículos tenemos que fijarlos porque en un futuro el otro testículo se va a torcer. Entonces la ficación siempre es bilateral. La pregunta 126 dice, ¿el nivel del marcador tumoral de alfa-fetoproteína nos sugiere la presencia de cáncer D? Cuando tenemos alfa-fetoproteína normalmente vamos a encontrar que lo más frecuente es el tumor testicular. El tumor testicular eleva dos marcadores son el alfa-fetoproteína y el alfa-fetoproteína y el alfa-fetoproteína escoriónica es unidad beta. Entonces los tumores testiculares pueden dividirse en dos tipos en seminomas y no seminomas. Los seminomas son de tres clases clásico, anaplásico y espermatocítico. Clásico, anaplásico y el espermatocítico. Y los no seminomas son cuatro tipos histológicos. Es el carcino embrionario, el coro de carcinoma, el teratocarcinoma y el tumor de sacoviterino o tumor de yorko. Entonces estos son los dos tipos histológicos del cáncer del ciclo. Entonces cuando tenemos un cáncer del ciclo es una masa que crece y que no duele. Que no duele. Entonces tenemos los marcadores tumurales son dos principalmente para el testículo el alfa-fetoproteína y beta-SG y hay otro marcador más que es el lactato de cirroganasa láctica. El lactato de cirroganasa láctica es un marcador que no es específico para cáncer testicular. Solamente nos indica la reducción del tamaño del testículo, del tumor. Entonces los marcadores son importantes. Cuando vemos el minoma el marcador de alfa-fetoproteína es 0% y en beta-SG es solamente un 5-8%. Y cuando hablamos de los no seminomas los no seminomas generalmente elevan los marcadores un 40-60% aproximadamente en general salvo el corio carcinoma. El corio carcinoma que es el tumor más agresivo de todos los tumores generalmente se eleva el beta-SG en el 100% de los casos y alfa-fetoproteína es 0. Entonces si tenemos un paciente que tiene marcadores negativos el único tumor que no puede ser ¿cuál es? es el corio carcinoma porque el corio carcinoma eleva el marcador en el 100% de los casos. También puede existir la posibilidad que tengamos un cáncer testicular con marcadores negativos. Sí. Porque nosotros tenemos por ejemplo casos seminomas que el marcador alfa-fetoproteína es 0 y beta-SG solamente es un 8%. O sea 92% sale negativo. Entonces para hacer el diagnóstico de estos cánceres testiculares son dos pruebas principalmente. Uno es los marcadores tumorales que son tres beta-SG alfa-fetoproteína y LDL que es la lactato de sinogenasa láctica y la segunda prueba más importante que es la que define el diagnóstico es la ecografía testicular. La ecografía testicular es la prueba más importante para hacer el diagnóstico de cáncer testicular. Entonces el nivel de alfa-fetoproteína ocurre más que todo del testículo. Parón de 20 años que sufre atropello y al examen presenta la deformación de la pelvis uretorragia y globo vesical y deseo de mixionar. ¿Qué medida está contraindicada? Cuando tenemos un paciente que tenga una uretorragia uretorragia es sangre sin orina. Sangre sin orina. Entonces cuando tenemos la ruptura de la pelvis como este caso este paciente se ha derrotado la pelvis cuando tenemos una ruptura de pelvis generalmente la lesión está en la uretra posterior la uretra posterior entonces cuando vemos la uretra vamos a ver varias partes esta es la vejiga esta uretra se llama la uretra prostática que continúa con la vejiga y después debajo de la uretra prostática está la uretra membranosa eso la uretra prostática y la uretra membranosa constituyen la uretra posterior la uretra anterior está formada por la que continúa abajo que es la uretra vulvar y después la uretra peniana entonces la uretra anterior está formada por la uretra peniana y la uretra vulvar y la uretra vulvar es la zona donde ustedes se pueden palpar el escroto entre el escroto y el ano ahí está la uretra vulvar debajo del escroto entonces cuando un paciente se cae en forma de silla de montar y caiga recajada rompe la uretra vulvar eso se llama ruptura uretra anterior cuando está caminando cae un hueco y de repente cae sobre un palo cae sobre un caballo el vaquero sobre el caballo y de repente cae mal y le golpea la zona del perineal eso rompe la uretra vulvar y eso rompe la uretra anterior cuando el paciente cruza la pista y lo atropella un carro entonces la zona que rompe es la uretra posterior y que parte de la uretra posterior la uretra membranosa entonces cuando tenemos una lesión de uretra tenemos dos tipos de lesiones una uretra anterior y una lesión de uretra posterior la uretra anterior está asociada con las caídas senorcajadas uretra anterior y la uretra que se compromete es la uretra vulvar cuando tenemos un paciente que tiene una fractura de pelvis pero un accidente de tránsito entonces lo que ocurre es que se rompe la uretra posterior y que parte de la uretra posterior la uretra membranosa y porque la uretra membranosa porque a través de la uretra membranosa hay una aponeurosis que se llama la aponeurosis perineal media o diafragma urogenital y cuando se rompe la uretra cuando se rompe la pelvis ósea ese diafragma urogenital parte de la uretra dos a nivel de la uretra membranosa como una guillotina entonces que ocurrir cuando tenemos una lesión de uretra cuando tenemos una lesión de uretra anterior o posterior el signo más importante es uretrorragia que es sangre sin orina sangre sin orina y entonces el paciente se puede romper la uretra como en ese caso en forma completa toda la uretra se ha roto o también puede romperse en forma incompleta o sea que se ha roto un pedazo de la uretra entonces el paciente cuando se ha roto totalmente la uretra obviamente no va a haber comunicación de la vejiga con el exterior y el paciente se empieza a llenar de orina y hace el globo vesical cuando se ha roto parcialmente la uretra obviamente el paciente si puede miccionar inicialmente pero la orina va a empezar a salir por este hueco que se ha hecho y también va a acumularse de sangre entonces esa sangre que se va a acumular y esa orina que se va a acumular en este espacio va a aplastar la uretra y al final el paciente no va a poder miccionar y le va a hacer globo al final por esa compresión de la orina que se ha salido por fuera de la uretra con la sangre por fuera de la uretra y el paciente al final va a hacer globo entonces cuando el paciente tiene globo no puede orinar y esa es la emergencia de un traumatismo de uretra entonces que ustedes van a hacer de repente lo que van a hacer es tratar de colocar una sonda por el pene del paciente usted le coloca una sonda para tratar de llegar a la vejiga y obviamente la sonda va a ir a este espacio porque no hay comunicación de la uretra con la vejiga y entonces lo único que va a salir es sangre ¿no? sangre pero también puede ocurrir que ustedes le coloquen la sonda en una ruptura uretra parcial y cuando colocar la sonda por la uretra parcial que se rota parcialmente lo más probable es que el orificio por el orificio que se ha hecho por el accidente se meta la sonda y entonces empieza a salir sangre y ustedes creen que la sangre viene de la vejiga entonces ah, tiene sangre por el accidente en la vejiga y entonces ¿qué ocurre? lo que hacen es para que no se salga la sonda infla en el globo y al inflar el globo para que no se salga la sonda dicen vamos a ponerle como estamos seguros que la sonda está dentro de la vejiga le vamos a colocar 20 de globo entonces después que ha inflado 20 de globo y le ha metido a este espacio ¿qué hacen? jalan la sonda hacia afuera y al jalar la sonda hacia afuera están jalando la sonda con el globo de 20 hacia la uretra que tiene solamente un diámetro de un centímetro y entonces lo que no hizo el accidente lo hicieron ustedes y rompieron toda la uretra por completo el pronóstico de una lesión de uretra es diferente cuando se rompe totalmente a una lesión parcial ya es totalmente diferente entonces ¿qué hay que hacer? cuando un paciente no puede orinar por la uretra ¿no? porque cuando tenemos una lesión de uretra anterior o posterior una talla vesical una talla vesical o una cistostomía una talla vesical de cistostomía o una cistomía suprapúbica si ustedes no tienen como colocarle esta sonda lo único que hacen es colocar una bránula un centímetro por encima de la cifipúbis para drenar la orina y eso lo une a un equipo de venoclisis y darle tiempo a que vaya a un hospital para hacer esta talla vesical o cistostomía suprapúbica entonces la respuesta obviamente es colocar sonda vesical es totalmente contradicado por la uretra ¿no? talla vesical es la cistostomía es equivalente a la cistostomía fijación de la pelvis esa no es la la emergencia de una ruptura de uretra ¿no? si no la emergencia es más que todo que el paciente no puede miccionar está con globo ¿ya? la colocación del vescentral no tiene nada que ver con la el globo vesical ¿no? y los antibióticos obviamente el paciente por más antibióticos que le den va a seguir con globo ¿ya? entonces aquí obviamente hay que derivar la orina y esa es la emergencia de la lesión de uretra ¿cuándo sabemos que hay una lesión de uretra? cuando ustedes vean un paciente en estado de coma digamos ven el casoncillo y ven sangre en la uretra entonces eso se llama uretorragia o es cuando ustedes ven por ejemplo cuando ustedes tratan de colocar una sonda y no pasa la sonda y empieza a salir sangre por la uretra sangre pura eso se llama uretorragia y esa es lesión de uretra y es sangre sin orina ¿ya? es diferente a la hematuria que es sangre con orina uretorragia es sangre sin orina y ese es el indicio de lesión de la uretra tanto anterior como posterior entonces la respuesta sería la colocar sonda vesical el diagnóstico de norma de próstata se hace esencialmente por cualquier enfermedad el diagnóstico se hace por las clínicas ya no sé una neumonía una insuficiencia cardíaca ¿no? el diagnóstico realmente se hace con la clínica y ¿cuál es la clínica de la hiperplasia prostática? son los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos urinarios ¿cuáles son los síntomas irritativos? son cuatro disuria que es ardor para orinar poliacuria orinar con una frecuencia de menos de dos horas victuria levantarse tres cinco o seis veces por la noche y la urgencia miccional que tiene que ir corriendo al baño y si es que no iré al baño a veces se escapa la orina y le encontré su urgencia ¿no? y los síntomas obstructivos que el paciente orina delgado chorrado intermitente puja para empezar a orinar boteo postmiccional ¿no? o retención urinaria aguda ¿no? hay que colocar la sonda entonces son los síntomas obstructivos y eso se llamaba esto se llama prostatismo ¿no? y actualmente se asumina como síntomas de tracto urinario inferior ¿ya? y en inglés lo van a encontrar como LUTS L-U-T-S L-U-T-L-O-U U de urinario T de tracto y S de síntomas y el diagnóstico también se hace con el tracto rectal cuando se hace el examen físico el tracto rectal nos va a diferenciar si el paciente tiene cáncer o el paciente tiene HEP hiperplasia prostática benigna cuando tenemos un paciente en la próstata cuando tenemos un problema en la prósta hay tres enfermedades en la prósta uno es cáncer de prósta dos es la hiperplasia prostática y tres la prostatitis las tres enfermedades son independientes cuando hablamos de hiperplasia prostática y cáncer de prósta eso ocurre en pacientes a partir de los 50 años tercera edad y la prostatitis puede ocurrir en personas desde temprana desde edad temprana desde los jóvenes de 20 a 30 años pueden tener prostatitis y hasta las personas de adultas o de la tercera edad pero el cáncer y la hiperplasia ocurre frecuentemente en las personas de tercera edad a partir de los 50 años cuando hacemos el tracto rectal la próstata es blanda en hiperplasia y cuando vemos cáncer es duro como la pared y es blando en hiperplasia como la punta en la nariz si palpan la punta en la nariz así es la consistencia de la hiperplasia prostática cuando es cáncer palpan el muro de la pared ese es cáncer y así se pone y con eso lo diferenciamos entre la hiperplasia y generalmente el cáncer de próstata entonces la prueba más importante es la clínica la urofis que todavía ya saben que es el tracto rectal es una parte de la clínica de la urofis que todavía realmente es colocar contraste por la vena se da un estudio de imágenes para ver el riñón el ureter la vejiga y la próstata pero eso no es el diagnóstico básicamente que nosotros hacemos para hacer el diagnóstico de HIV la citoscopía la citoscopía es el estudio endoscópico colocamos un tubo por la uretra para ver la vejiga y la glándula prostática estudio imágenes que es lo que es ecografías más que todo y la infección urinaria no tiene nada que ver con la denomia de próstata porque el hecho que el paciente tenga disuria por la curia urgencia miccional no quiere decir que el paciente tenga infección urinaria entonces los pacientes pueden tener estos síntomas sin tener ITU infección urinaria entonces los síntomas no tienen nada que ver con la infección urinaria entonces la respuesta sería la clínica